El Corazón Él me da de vueltas de pensar en las bellezas que hay en ese Michoacán Nos iremos a Janicio para que un buen paisanito nos dé clases de remor Aquí haciendo un botecito y arremando mucho amito nos iremos a pasear Ay, Uruapan, Uruapan, Michoacán, yo te quiero y te venero con fervor Ay, Uruapan, hermoso de verdad, tierra linda que recuerdo con amor Mientras andemos solitos y siquiera en mi amorcito nos quedamos por allá Y gozando los amores y de todos los primores que hay en ese Michoacán Cuando lleve a mi morena a pasear por otras tierras de señales llevará Una linda jicarita de las que se las invita en Uruapan, Michoacán Ay, Uruapan, Uruapan, Michoacán, yo te quiero y te venero con fervor Ay, Uruapan, hermoso de verdad, tierra linda que recuerdo con amor Ay, Uruapan, Uruapan, hermoso de verdad, tierra linda que recuerdo con amor Ay, qué rechulo es, Uruapan, cuando tenga mi chamaca para allá a la idea llevará El corazón me da de vuelta al se pensar en las bellezas que hay en este mito acón Nos iremos a Janitzio para que un buen paisanito nos dé glases de remor Porque así en un botecito ya remando muy solito nos iremos a pasear Ay, churapa, churapa, litio acón, yo te quiero y te venero con fervor Ay, churapa, el hermoso de verdad, tierra linda que recuerdo con amor